En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2 Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Ixchitio, Dios Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán despertados, unos para vida eterna Y otros para vergüenza y confusión perpetua Chaqueco y hermanos, Daniel Satie con Dios un visión de Dice que Daniel vio Que cuanto fueron despertados los que duermen Dice que Daniel pudo ver Dios despertó a aquellos que dormían Y quienes son los que dormían Los que hoy están muertos O sea que Telú Ix is ailejo machiches nex In Chictán Pero va a llegar un día Cuanto viene el Hijo de Dios Cuanto Jesús viene su segunda venida Chegoteo Dios Y los muertos En Cristo Serán despertados Primero Más Y los muertos En Cristo Que se superó Más Y los muertos Y los muertos Y los muertos Más Más en cuanto al into spot con esto macam todo el dios es lo que hace en el Este le sway a la con otra haya mandado nunca pausa ll stay de todos dass Hermano Sente hermana Pero dice que El cuerpo que vamos a despertar dice Va a ser incorruptible Un cuerpo hermano Sano Y tendremos el privilegio De ver Cara a cara a Jesús Pero a la vez Con el cuento que Dios Este tiempo Chuingo a Satan Dios Titich Kmincha Titich Kmincha 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 Es a ti lo con recompensa Tu Dios Pero Kani Kwincha Kmincha Por eso hermano En vida Kmincha 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 Pasó de este mundo A otro mundo A te toco Kmincha 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 Todo se queda Todo se queda Hermano Kmincha Kmincha En este mundo Nada se lleva Kmincha 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 Hasta incluso Kmincha 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 Todo se queda Kmincha 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 En el libro De Salmos Habla quien subirá en el monte santo de Dios entonces limpio de mano y puro de corazón la hermana que hoy vemos en esta foto dejó un ejemplo que ella estuvo sirviendo a Dios y hoy se fue dice que todos saben el día que nacieron pero el día que muere nadie sabe solo Dios sabrá a veces a veces uno no quiere aceptar hermano pero es que plan de Dios a no te Dios pero 70, 80 pero tres semanas tiene un culto de cumpleaños con hermana cumplió 100 años 100 años todavía 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 en Juan y a la gente no tiene nada pero eso solo Dios tendrá todo gracias gracias llegó el momento que se puede hacer que se puede hacer pero a ti pero a ti porque es más dolorosa hermano porque no 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 que cae en que te atas. Ana te dios, o te quile. Malo, che luciaren el. Agud lo queache laifo te quim. Pero como a tse dios, o te quota ya chuing caralmano. Laifo en el chetcho chuing caralconermano. por eso dice que por gracia de Dios ni porque ya no se puede solo Dios no se puede no se puede no se puede ya no puede solo Dios sabe y solo Dios hermano lo que les queda hermana no es tan Dios hermano han escuérzate Dios es duro aceptar dice que es más duro perder una pareja hermano es duro hermano cueste y chan kamatsi ya es cueste ya kamatsi y chan dite con señora chan 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 Si te señora pon que colbelte, vinte, mira che, a te visti y chingun, mashez con naweche, nacliko y tu y cagabe, n'koshe tu bilogol, m'kocacchkone, n'koshe tifiez, n'koshe acuhalo, n'koshe c'he l'ho, y si sentí un golpe, sentao y n'koshe enkete, n'koshe c'hi, igual al hombre hermano, a dios holte tu fersa hermano, bhajawur hontiem, matzat hontaye Dios tuve el sermán a tu tuve el sermán curla si te ganto con tu como tuve el sermán a tuve el sermán porque te sonre hasta al que más más duro lo siente a tu pareja Pero los que lo sienten más Son los que viven juntos Pero solo Dios Nos consuela Nos fortalece ¿Viene la lectura? El Dios de consolación Es el Dios Queda, dice Con el función de ser papá y mamá Y cuando queda la mujer Pasa su cargo de ser mamá y papá Así que hermanos Piden fuerza a Dios Dios el que consuela Dios el que nos ayuda Hicieron lo que pudieron hacer Hoy están cosechando la bendición Hay veces Yo te cantaré Yo te cantaré Echa un canto alto En mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te alabaré Y la victoria Tú me darás No dejemos a Dios Porque la victoria nos va a dar Hermanos y hermanos Esto ha sido Palabra del Señor Así que hermanos Vamos a orar Vamos a orar Que no a orar Si yo soy Con la muerte Recién Con la muerte Con la muerte Con la muerte Con la muerte Guardando sandrica Puente Con la muerte En Cátel Y yo Con la muerte Dios dijo, Padre gracias, tú eres el único consolador papá, gracias Padre, Padre la muerte llegó a separarnos, llénanos de tu presencia, que hoy reciba más fuerza, que en este momento reciba más y más fuerza Dios, Padre bendice cada vida, bendice estas almas Dios, que aquí están papá, esta familia, esta casa Dios, reciba este culto de consolación para estos almas Padre, que hoy reciba más fuerza, reciba más consolación Señor, ayúdalos Padre, guárdalos Dios, de toda obra del enemigo, guárdalos de toda trampa de Satanás, líbralos de toda enfermedad, de toda peste, líbralos Dios, ayuda a esta familia, los que están acá en Cajolá, los que están en Estados Unidos, declaramos bendición, declaramos vida y salud para ellos Señor, Dios, muchas gracias Padre amado, muchas gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, reciba este culto de consolación, oh gracias Señor Jesús, gracias mi buen Señor, gracias papá, gracias Señor Jesús, amén, y amén. Se conCON un saludo que hermanos en Cajolá en Tijo, Producción Mundo Visual, te lo hermano en Cajolá en Tijónique en Halo, verdad, toco celular, te lo en Ну guide en Estados Unidos, con golemque hermanos en Cajolá en Tijo Mundo Visual, bendiciones, Que aquí, hermanos, Kotzalak, hermanos. Abud, kumandíos, kiblanké. Y chon te dejo ambin y te invitación. Chon te, hermanos.